Ahí está, chulada Ya va Dios que te la hizo Más o menos Da la primerita Ahora si me llega como le echaron las grazas Uy Hoy si ve La graza la echaron chingona Que ya venuda la echaron a la lata Pero que que ya fue manteca Hoy si primera vez Hacemos una buena cosa a estas bichas Solo de echarle a la lata Vaya María Hoy deme las felicitaciones Porque le dije que no las viera Que no le echaron Todas ¿Está pegada? Sacudila ¿Sacuda la hija? No, está pegada Está pegada Está cruda quizás Esta bien Esta bien Una espátula Traigan El cuchillo Sáquenla María Sáquenla Sáquelas todas ¿Va? Sáquenla Sáquenla Igual que ella No amarilla Dele vuelta Dele vuelta Sí, está buena No está ni tan gruesa Ni tan delgada Miren Qué chulada Chulada ¿Va? Ahí está Está buena Dele vuelta Ya Un pedacito No estaba No estaba bien Aceitada Esta bolada Es como la bicicleta Si no la aceita Chilla Dele Rechina Es de El cuchillo Dele Lo pongo aquí Otra vez Porque se le falta ¿De verdad? Sí Oh Esta bolita Tiene dos o tres Sí Nítida ¿Voy sí? Rompieron el Reco Un poquito De fuego Se atravesó Por meterle Por tu Porque Me lo dejó Estaba Y Metíle Aquí Una ¿Ves? 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 No le puedes esperar. Cuidado con la manta, la broma. Está pegada. No, lo que pasa es que cuando se menió el aceite fue. Que lo hicieron así para un lado. Cuando la estaban llenando, ajá, meneando. Eso fue. ¿Ah? No tengo. Métale, ese es el cuchillo. Se va por medio. Fíjate que cuando la movieron, aquí saltó el aceite. Ajá, por eso. Oye, ¿no hay incisos? Vaya, ¿lo ves un tonto? Sí. Una cucharita. Ajá, es que cuando se menió el aceite. Ajá, es que cuando se menió el aceite, por eso se va por un lado, por eso. Sí. No, hombre. Sí. 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 Sí, sí. Sí. Eso pasó. Eso pasó, dijo. Eso pasó, dijo. Sí. De las chiquititas, Ale. Dele vuelta para que se vea bonita. la de las más grandes de las estrellitas están bonitas bien delgaditas si quedaron bien si quedaron bien si pues están delgadas los granos topos que hacían hasta allá o lo de estas que los pegó un día que hay un joroquín se ve como le queda quemado dele tiene un pedazo tiene un pedazo un pedazo me voy a dar esta voy a dar esta vea que masa paso no está meterte al agua se va a quemar todos los zapatos se le quemó no no pasa tengo más te voy a decir tengo más esto no llega está apretado usted te lo hubiera puesto así porque no está buena dame paja de verdad porque es mi lado quiero decir dele pruebe la que está buena ahí voy a darle yo la nota a ver si puede la nota la nota la nota la nota la nota la nota te va a dar me voy a dar me voy a dar me voy a dar me voy a dar este experimento de la María no nos acerquemos ni a Marisol de la con el y de la te de la de la de la del ¿Todo bien le falta? Póngala más en medio, más a la orilla del juego El vapor, que le llegue Ah, pues ya no las quieren ahí ni a Marisol Vamos, ya para allá, dale, mirad a las dos No, es que hablando de la realidad, pues no es broma No, uno no las puede hacer, las puede hacer así algo cuando están batiendo el huevo Porque yo le ayudaba a llenar a la niña novia, ¿ves? Es que cuando están haciendo esas cosas de mensaje, dijo, me he hecho Pues sí, no, diga la Jani que Pero no sé si es quien estaba acomodado Pero sí, no, estaba ralando Sí, no, es que es bien delicado, fíjense en que no crea El ator de ator, pues elote, así es Ah, sí Lo arrala ¿Se acuerda aquella vez cuando puso a batir huevo? Usted es bien oficiosa, María, pero Puso a batir huevo Aquella vez que se puso a batir huevo Usted, no, pene Ella es oficiosa, pero ligerito, los hizo agua Los huevos No estaba batiendo yo huevo Vienen los huevos Solo se abría, sí, ve Es que batió la cosa, eso fue cuando se los echaban toda la masa Yo los arralaba Pero yo, usted, porque usted los echó, no hay nada Pero ¿quién no batió con la mano? Pruebe la niña Marisol Sí, yo estoy Ay, brava, está, porque voy a la mandarse para allá uno con la maris Brava, está, ponía Marisol Esta normal pasosito que está poniendo hoy Está bajando aire Sí, no El gordo estás cuando goce Ya no, 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 no Ya, no, 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 no Don Will Gordo está hoy también, pa También Pansoncito está Dónde viene la cosecha del monte El gordo, ¿bó? Ay, la Mundo le dijo Bien, el chichtoso Morita es más saludable, más agua natural Seguro, seguro Y la María se sintió mal Pero no es que se sientan mal No, usted No, verdad que usted me llamó Ya no los quiere, ni a Marisol No, hombre, me cayó de volado No llores, es verdad No sabe, no sabe Ahora el trapo A mi modo he vivido la vida Ya Marisol Ya la vas a estar Júrate por teniente Y esta la vas a ir Para qué robo Con esta está ya Marilla ¿Cuánto falta Marilla? Marilla falta como 25 10 falta 10 falta Marilla 2, 4, 5, 6, 7 Ya está Ya está Ya está, dale, sáquelas Tápalas vos Vos Paloma, tápalos nomás mamá Aproveche mamá, tápelos Dejale mamá Dejale mamá Dele vuelta y vuélvanla a meter un ratito Dejale vuelta y vuélvanla a meter un ratito No, aquella No, aquella No, aquella Esta es la única La blanca, igual yo Ay hija, al otro lado Allí Niña, están comiendo esta ¿Revisen esas? Las otras Las puse ahí Dale vos Maribel Campusa Ahora le digo Por las mujeres no las ve Dale vos Maribel Ahí está buena ¿Cuántas vueltas? Yo las saqué Pero no las alas No, 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 está brava ¿A qué le gusta? Jalala Vaya las otras No, 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 no Está buena Esta es de chala La rompió No, esta está buena Vamos El aceite La jugadita La jugadita La sacadilla La meto Un ratito Tapala ya ¿Y esa otra? Un ratito Si no la van a meter de vuelta Pues Siempre se cuece así Siempre se cuece así Tapala ya Bueno, así Dijo La macleta Dijo La peitura No, que aquí no quiere tapado Más astillitas Quiere porque si tapas ahoga Dijo Ah Vaya Es como que voy ¿Te tapaste a ahogarse? Ya Yo no Tengo buena nariz Estoy ya Respiro Ya Vamos a la portada Muchas Digo que voy a tres astillitas Ahí Sí Para todas Y ahorita Vamos a ver Tres de vos Espérate Vamos Se pintaron Esta gente De meterla Hoy sí va Hoy sí ya puede Dísela vale Hace un hermanato en la casa Pues sí Pero es que hacía fácil Solo mira la receta No más No, hacía fácil Solo echaba Llenar la lata En serio Cuando queda acá Chispustar Cuando chispustar Ni eso puede Esto no sirve Dijo Que sí No es la realidad Claro No se le puede No 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 ¿A qué le gusta de la lata? Es que la verdad Nos queda bueno Algo Vamos a comer Vamos a meter fuego Vamos a ver Vamos a meter fuego Vamos a meter Tienes que ya la come Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter ¡Gracias!